hola buenas bienvenidos a mi canal aquí estoy otra vez con otro de mis consejitos de la serie de vídeos relacionados con el cuidado de las orquídeas para principiantes como digo yo 0.0 estos amigos y amigas como yo que lo fui en su día en el que me encuentro un poquito perdida y no sé qué hacer cuando llego a casa con mi orquídea con mi phalaenopsis y no sé qué tengo que hacer con ella no sé cómo regarla la tengo que fertilizar he oído que tengo que plantar la tengo bueno muchísimas cosas que en el fondo lo que hacen es complicarnos la vida y como vais a ver con mi sucesión de vídeos es todo muchísimo más más fácil de lo que parece hoy voy a dedicar el vídeo al riego el riego es muy importante en una orquídea porque es donde normalmente tenemos el fallo más importante que es regarlas en exceso las orquídeas necesitan un riego y necesitan una humedad pero nunca debemos cometer el error de tenerlas encharcadas las orquídeas deben de tener como os comento mucha humedad pero nunca encharcadas debemos siempre que vayamos a regar comprobar que el sustrato esté seco qué quiere decir eso pues que nosotros metiendo un poquito el dedo por aquí veamos que el sustrato está seco también como os he recomendado en otros vídeos a mí me gustan mucho estas macetas transparentes porque nos dejan visualizar nos dejan ver perfectamente cómo están las raíces y cómo están el sustrato como veis en este caso esta orquídea estas dos orquídeas yo no las riego nunca juntas porque porque esta orquídea tiene un sustrato mucho más tirando como a tierra que lo que hace es mantener mucho la humedad no veis aquí estas gotitas bueno pues esta planta ha sido regada hace muchísimo más tiempo que esta otra sin embargo esta se ve a simple vista que está mucho más seca que ésta pero aún así quiero regarlas las dos porque quiero también fertilizarlas que de eso ya hablaremos en otro en otro vídeo por lo tanto yo os recomiendo que no llevéis un orden estricto en el tema del riego sino que os fijéis en el sustrato y en el riego que tiene otra pregunta muy habitual es qué tipo de agua debo utilizar yo para regar mis plantas el agua del grifo es muy bueno es bastante adecuado pero dependiendo en la zona en la que vivas yo la zona en la que vivo es una es un agua muy dura que quiere decir eso porque tiene mucha cal y la cal lo que hace es que no se las raíces no absorben bien el agua por lo tanto el tipo de agua que tengo yo en el grifo no es la más adecuada la más adecuada sin duda en todas partes del mundo es el agua de lluvia si podemos tener la ocasión de poner un barreño un balde al en el campo en el nuestro patio en la terraza y poder recoger agua de lluvia eso sería lo ideal pero sé que a veces es un poco complicado entonces también se puede utilizar el agua mineral si nosotros tenemos una orquídea una sola como dos como en mi caso que tengo muy poquitas sí que puedo tener el lujo de poder regarlas con agua de botella porque este agua siempre va a ser más apropiada y yo lo que hago también es utilizar el agua destilada el agua destilada es un agua pura entonces es el agua perfecta porque no deja sales no dejar restos no dejar residuos y para puedo pulverizar con mi atomizador como os enseñé el otro día porque no nunca va a dejar huellas ni restos ni en las hojas ni en las raíces es el agua más más apropiada aparte del de lluvia pues el agua destilada y el agua de botella que no podéis permitiros tener este tipo de agua bueno pues si no queda más remedio pues se hace con el agua de del grifo en invierno en invierno el agua por favor no lo echéis agua fría tiene que ser un agua siempre tibia para que no haya contraste con con las raíces porque también es verdad que también eso las puede llegar a estresar para regar ya os voy a comentar ahora como lo hago yo brevemente yo lo hago normalmente se regan por encima en invierno se moja esta superficie todo ello con ahora que lo vais a ver y lo podéis dejar un poquito en un vaso como hago yo para que para que se moje muy bien el sustrato y en verano sin embargo se puede mojar la planta entera es decir si lo hacéis con el agua de la ducha pues mojarla sus hojas y sus raíces porque no hay ningún problema se puede regar incluso durante cinco o diez minutos para que quede todo bien mojado y eso sí lo más importante es que no quede agua en la zona esta que veis aquí que es la zona centro de la planta porque es verdad que si cae por aquí el agua y se queda aquí retenida puede llegar a pudrir vuestra planta pero bueno eso poquito a poco lo vamos a ver ahora os voy a hacer una demostración de cómo riego yo la planta que veréis que es muy sencillo yo lo que hago es con una jarrita como esta tengo aquí una base una base de cristal y lo que hago es poner mi mi planta aquí y regarla con este agua que está templada como ya os he dicho no es bueno templada está normal como del tiempo pero no está fría y voy regando tranquilamente todo el borde de la de la de la planta veis que se van poniendo la esa raícita más verde mirad ahora voy la vuelta que se me enreda con la otra planta un momentito perdón a esta voy a dar la vuelta y ahora riego por este lado porque me gusta pues eso que quede bien como veis el agua llega hasta ahí no voy a poner más porque hay mucha gente que lo que hace es sumergir la planta en el agua a mí no me gusta eso porque porque todo el sustrato que tiene la maceta lo que hace es flotar y entonces lo que hace es como descuadrar un poco a la planta entonces no debemos hacer eso lo más recomendable es hacerlo por encima no veis estas raícitas ya como se han puesto verdes y estas de aquí como permanecen blancas estas raíces tienen un velamen la raíz está por dentro y por fuera tienen este velamen verde que lo que hace es retener la humedad captar la humedad y pasarlo a la raíz que está dentro estas raíces son una pasada en realidad las raíces dicen que hacen la fotosíntesis sí que es verdad que las raíces hacen la fotosíntesis pero donde más se hace la fotosíntesis por supuesto una planta son sus hojas por eso es muy importante mirad si mojo un poquito aquí estoy pensando aquí estas raícitas mirad veis a veces llegan a poner verdes veis como se ponen verde oscuro es porque están captando la humedad del agua que les estoy echando no es no es necesario regar estas plantas estas perdón estas raíces ellas ya lo cogen de la humedad del aire en este caso nosotros al tener en la maceta lo que nos importa es que se todo este sustrato y todas estas raíces se mojen bien yo suelo dejarlas ahí durante unos 10 minutos y en el momento en el que ya han pasado 10 minutos lo que hago ahora mismo lo voy a lo voy a acelerar es mirad veis el agua que cae esta maceta es una maceta que está muy bien drenada tiene unos agujeritos aquí veis y por ahí se sabe todo el agua hay que hay que asegurarse de que ha caído todo el agua veis como gote veis como han quedado ya las raíces esta planta la compré en un vivero y quería comentaros pues que es una planta que está un poquito deteriorada tiene sus raíces un poquitín podridas por decirlo de alguna manera cuando esta planta termine su floración que como veis es una floración muy bonita lo que voy a hacer va a ser trasplantarla porque este sustrato no me gusta es un sustrato que retiene muchísimo la humedad yo he regado ahora mismo esta planta bien y tarda en secarse más de una semana sin embargo esta otra que es muchísimo con una parte que tiene muchísimas más raíces y su y su sustrato es mucho más drenante está en pocos días ya está seca por eso no me gusta este tipo de sustrato porque tengo que regarla cada mucho más tiempo y mirad veis está esta planta ha sido entonces yo prefiero regarlas un poquito más a menudo y así fertilizarlas que de eso ya hablaremos en próximos vídeos como veis me gustaba me quería enseñaros esta planta porque estas raíces no están muy bien y es porque en el vivero la regaban demasiado y las las ha medio podrido pero bueno yo no como os dije en el primer vídeo no quiero trasplantarla nada más traerla a mi casa porque ya bastante estresada está y lleva conmigo ya unos cuantos meses y la verdad es que la floración se ha llevado a término muy bien esta planta además hicieron una cosa que fue cortar todas sus raíces aéreas si sus raíces aéreas miren esto es una raíz aérea cortada esto es otra raíz cortada por aquí hay otra por aquí hay otra hicieron la verdad que una masacre con esta miren aquí tienen otra hicieron una masacre con esta con esta planta porque en realidad estas plantas lo que necesitan es esas raíces aéreas que también las viene muy bien y aquí también lo que se ve es el resto de otra de otra varita floral que ya hablaremos de ello más adelante que fue cortada por mí bueno pues nada más esto era esto es un vídeo práctico de cómo debéis regar las plantas yo lo hago así se puede hacer de varias maneras pero como veis aquí ya ha quedado totalmente seco ahora lo podemos poner en un platito y ya está y así la dejamos durante el tiempo que haga falta hasta que volvamos a ver que el sustrato está completamente seco así que sin más un abrazo cuidados mucho disfrutad de vuestras orquídeas y hasta la próxima amigos